El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó de la entrada de una nueva onda tropical al Caribe Nicaragüense, lo que estará provocando lluvias en el Pacífico. Iniciando con el paso de una onda tropical hoy lunes, esto significará pues que desde horas tempranas de esta mañana ya se han estado registrando lluvias en el Caribe Nicaragüense. La onda continuará internándose al territorio hacia finales de esta tarde y durante la noche ya tendremos presencia de lluvias dispersas acá en las regiones del Pacífico. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, en su informe diario de los pronósticos, también confirmó la información brindada por INETER. Estas son las condiciones de posibilidades de lluvias para el día de hoy. A las 10 de la mañana se espera el ingreso siempre de los remanentes de la onda tropical número 26 que estará saliendo durante el transcurso de este día. Al mismo tiempo, para las 1 de la tarde, mantenemos bastantes posibilidades de lluvia en el territorio nacional, como es en el caso de la zona del Caribe, en la zona central y en la zona del Pacífico, que podemos tener condiciones de lluvia. Para las 2 de la tarde mantenemos posibilidades de lluvias intensas de Bluefield hacia el oeste y también en la zona del Pacífico con posibilidades de lluvia desde la zona central hacia San Carlos, como también hacia la zona de Rivas-León-Chinandega con bastante intensidad de lluvia. Para las 7 de la noche mantenemos siempre las posibilidades de lluvia que estarán generándose en la zona del Pacífico con tormentas eléctricas ante la salida de la onda tropical número 26 combinada con un sistema de baja presión. Las temperaturas mínimas al amanecer, León-Chinandega, Managua-Masaje-Granada 23-24, Carazo-Rivas 22-25, Madrid-Nueva-Segovia 19-20, Esteligen-Otega-Matagalpa 18-19, Huaco-Chontales-Río San Juan 21-25, Río Blanco-Nueva-Guinea 22-24, Triángulo Minero 23-24, el Caribe 24-25 grados centígrados. Mientras que en la zona de Chinandega y León, temperatura máxima de 27-29, Managua-Masaje-Granada 25-27, Carazo-Rivas 26-27, Madrid-Nueva-Segovia 26 grados centígrados, Esteligen-Otega-Matagalpa 25-26, Huaco-Chontales-Río San Juan 27-30, Río Blanco-Nueva-Guinea 28-29, Triángulo Minero 25-27, Caribe de 26 a 28 grados centígrados. Los vientos se mantienen con bastante intensidad en las zonas de Pilwim, con velocidades promedios hasta de 50 km por hora y en la zona de Cabo, gracias a Dios, mantendremos vientos hasta de 60 a 70 km en alta mar, para lo cual deben tomarse la medida de precaución para las pequeñas y medianas embarcaciones en esta zona. Luisa Centeno, Noticias 12.